Ahora, IDL también forma parte de la MULA, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que estamos bien contentos por varios motivos. Centralmente porque la MULA no solo se ha constituido ya en una plataforma de diversidad de temas, de opiniones, de análisis, de puntos de vista, sino porque es un esfuerzo que apuesta a mediano y largo plazo, cosa que a nosotros nos entusiasma y nos genera cierto interés. Y por otro lado, porque el IDL, que es el Instituto de Defensa Legal, desarrolla una serie de áreas temáticas que produce permanentemente análisis, propuestas sobre temas vinculados a justicia, a seguridad, pero también desde su área de comunicaciones a información y noticias y primicias en diferentes temas que pueden ponerse a disposición de ciudadanos que ya por lo que he visto en la MULA, pues recurren permanentemente a buscar ahí esa información. El tipo de información que se va a publicar o que ustedes van a publicar en la MULA, en el blog que van a tener, ¿de qué contenido va a ser? Bueno, va a ser de distinto tipo. Uno primero, desde la especialidad. El IDL tiene áreas, por ejemplo, políticas públicas, donde trabaja el tema de justicia, del tema de seguridad, de fuerzas armadas, lucha anticorrupción, derechos humanos. Y ahí hay profesionales todo el tiempo elaborando propuestas, análisis, encuestas y dando opiniones. Vamos a participar en esos documentos, esa cosa que hagamos, para que otros puedan compartirlo a través de la plataforma de la MULA. Uno de los puntos fuertes de IDL es la descentralización. Sí, sí. Es fundamental para nosotros. El centralismo es lamentablemente una característica todavía en nuestro país y nosotros hemos querido andar a contracorriente, eso hace mucho tiempo. Tenemos una lógica de trabajo desde el interior del país. Tal vez la expresión más clara de eso sea las redes corresponsables de radio, que están literalmente en todo el país, y que permanentemente nos ayuda a tratar de hacer dialogar la agenda local y regional con la agenda nacional. La idea es buscar un punto de encuentro que nos permita ver el país en su diversidad.